¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Hay un lugar que no pasa nada, como pasa en ese bosque. ¡Suscríbete al canal! 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 Go to the gym and wait there for me Emergency shelter Cheryl could have been taken there Yes, Cheryl could be there Will you do this for me? Yeah, I'm going But if Cheryl's not there, I can't wait I'm sorry, I just can't Harry So we get to the halcyon days of high school When I was starting out The popular theory said it was their mom and dad That screwed a person up But if you really want to screw someone up I say Send them to high school You probably spent more time talking Than studying at school Lots of study groups, right? Okay, let's move on I'm going to throw out some words Nod when they fit how you were at school Shake your head if they don't Ready? Jack No, odio eso Next Slut Drunk Como dije antes no bebo, así que no Ah Virgen Nope Dijo chulo pero dijo bully And Slacker Si Dios santo La escuela es tan aburrida Okay Let's take a different tag On the table I've laid out a blank time table and some cards with lessons on them Pick out the lessons to show me your perfect school day Don't leave any empty There are only four periods and I've allocated a very generous lunch Día perfecto sería Eh ¿Cómo agarro? Okay, A más B Teatro, sí Literatura, me gusta Fuck, no cambies de lugar Teatro, ahí I can't see I can't see I can't see Muchas cosas malas no pasaron Tan solo que a mí no me importaba nada, entonces perdía el tiempo dibujando o haciendo cualquier cosa y después de la profesora me decía ¿Qué se sale haciendo eso? Entonces al final se acaba todo bien porque estudiar no se le complica y entonces pasaba Eh, gimnasio o midwich hicimos que ir, okay Pero así, esa la aburrida de la escuela No me gustaba Era aburrida No hacía nada Dibujaba Boludeaba Boludear Ah, eso es un término argentino, no van a entender a otras personas que no vienen a Argentina O sea, pasaba el tiempo sin hacer nada Que la escuela me pedía que haga ¿Qué es esto? Me chiste de los Ok Los Cucos Me tienen bastante molesto los Coso Es el grupo, seguramente el equipo de deporte Pero parecen muy molestos escribiendo grafitze en todos lados Oh, somos los Coso Pero sí Es bastante difícil Estar entretenido en un lugar que no estás de acuerdo con casi nada ¿Qué es esto? Una llave vieja otra vez Pero la verdad es que La pasé bastante bien Ya que como no sé de nada La pasaba bien Me pasaba boludeando con amigos Y dibujando La primera vez cuando tocaba la clase de deporte Esas cosas que la odiaba O matemáticas Si hay algo que odio son las matemáticas Dios santo Nunca Me gustó Y nunca me va a gustar ¿Dónde mierda vamos entonces? Ahí estaba la llave Pero ¿Para qué lugar? Solamente para este, ¿no? Me lo imaginaba Hasta ahora no hubo muchos acertijos Salvo ese de los animales Y fue bastante fácil Esta escuela Hasta ahora Me está haciendo conmigo mucho La escuela del Bully ¿Qué hay acá? ¡Qué lindo! Un animal muerto Me encanta cuando abrís un lugar Y tenés un animal muerto En un coso Vamos a ver Mapa Estamos en el gimnasio El problema es que estamos en este lugar Si vamos corriendo así Ay, me mordí el labio ¿Por qué mierda es eso? Entonces Si esta escuela me va a dar miedo Prefiero Pensar Que estoy en la escuela del Bully Con esa canción Ese juego era increíble Lo jugué para Playstation 2 Un poco Después para Wii Lo tengo para Wii Y es muy bueno Mostraría que salga un Segundo juego Pero no sé por qué ¿Qué es esto? Tami Eh Cinco Siete Wait Ok Harry Mason Tiene una hija ¿Será capaz de llamar este número? Claro que sí Porque es Harry Mason Have you seen a little girl? Vamos a ver ¿Qué pasa cuando Harry llama este número? Ok Lo anoté mal ¿Qué dice acá? Ocho Ocho Pero la traducción dice Ocho Siete Dios santo Tanto trabajo Que se toman No vamos a trabajar en la traducción Miren que mal Pongo un número mal Ni siquiera una letra O una palabra en inglés Sino un número Harry Harry ¿Qué mierda fue eso? Eso fue lo más creepy Que escuché en toda mi vida ¿Alguien ahí? Sí ¿Qué sé? Número 3 cada vez Ok, Harry Mason Pasaste de ser En pocos segundos La persona más Terranífica que vi en toda mi vida Solo porque sos Muy grande ya Y eso, lo del teléfono Fue una de las cosas más graciosas Que escuché en toda mi vida Y eso, lo del teléfono Hay que ser muy bobos para jugar eso Dios santo Hola, soy Tami ¿Hay alguien? Sí Y cortó el teléfono Harry, pobre mujer ¿Por qué la gente tiene que asustar así? Vamos a entrar acá Porque capaz Hay alguien O capaz no Y vamos a encontrar monstruos Como dije, miren Hay música rara Wow Ese es el lugar más divertido Que en toda mi vida Cuatro pelotitas En una jaula ¿Qué hay acá? Ok Este juego se está volviendo muy raro ¿No les parece? Pasamos de Oh no Esto es terrorífico Estamos en un bosque Harry llamando a un número Diciendo sí Adando opiniones de posters Esto es raro Ahora no sé si quiero juntarme otra con Cheryl Porque Harry parece una persona bastante rara Rara estilo Esa persona que describía a Heather en Silent Hill 3 ¿Cómo se llamaba? Me olvidé el nombre Ay Dios ¿Sanjue? Entonces juego y ahora me olvidé el nombre de ese personaje Midwich 5122 Ojalá no esté traducido mal el número Porque todos sabemos que el número En inglés y en español Significan cosas diferentes ¿Por qué salimos de Midwich Y ahora estamos volviendo a entrar? Eso no hace mucho sentido La verdad Este auto está poseído Tiembla mi Wiimote cuando me acerco a él Y se mueve solo Mirá a ti ¿No eres solo la chica más perfecta de escuela que hubiera sido? Con esos pijoles Me da miedo que haya ninguna chica en el mundo Muy perfecta como tú Este juego en serio se está volviendo muy raro Y no sé si eso es bueno Sí, se ve Parece mucho Volviendo al tema Harry llamando ese número Comentando en el póster Esa muñeca que encontramos Y el mensaje que vamos a conseguir Creo que esta zona va a ser muy rara Así que prepárense para eso Abrite Oh, voy a clavar la ventana Creo que esto no hace sentido ¿Cómo clavas una ventana? Pero parece que Harry es muy poderoso Y puede arrancarlo con las manos Yay Por favor, no más mensajes creepy Que vas a sentir muy incómodo ¿Faltó algo acá afuera? Porque o sea Carajo Investigamos el lugar ese Reciéndose el mensaje Vayamos a la escuela Pero antes A ver Por acá no puedo llegar al parecer Voy a tener que pasar por el medio No hay nada Y no hay nada Ah, acá hay algo ¿Qué será? Una moneda Qué bien Ok Ruidos raros pueden parar Otra vez no La última vez que vimos una figura negra Se puso todo azul Y tuvimos que correr De nenitos terroríficos Pero por hacer no No hay hielo Así que eso es bueno Más importante es no dejar hacerse preguntas Exacto ¿Por qué se está tirando todo? Mapa A ver, ¿ves lo que digo? Al parecer tengo que salir por estas puertas que nos llevan a otras puertas Porque no hay otra forma de lugar Y esta zona no me ha sacado tanto ya al Bully Me ha sacado mucho a Silent Hill 1 un poquito más nuevo Qué divertido, Dios santo Porque lo que quiero es pasar más tiempo en la escuela ¿Qué están viendo estas personas? Perderás una hora de tu vida estudiando acerca del mosquito Oh yeah, la escuela sirve mucho Y estamos en el patio Creo que es el patio, ¿no? Vamos a ver Sí Hay una torre del reloj que nos lleva donde hay un monstruo perro que se le abre la boca en dos partes Vamos a ver el gimnasio Tengo que ir por acá Y ahí bajamos Ok, perfecto Entonces tengo que ir por este lado Pero, ¿qué antes de eso quiero ver quién es esta persona? A ver, ¿a quién le hicieron este monumento? Ok, a John ¿Quién será este John? No tengo idea Vamos a ir por acá ¿A dónde estamos yendo? ¡Yay! Allá vamos a la clase Pero... Ay Dios, quiero investigar tanto Pero al mismo tiempo quiero ver qué pasa con la historia Oh oh, acá no hay luz Oh, y hay ruidos raros otra vez ¡Juego! Escucho a alguien correr pero no sé dónde Y escuché el grito del muñeco ese otra vez Es que cuando hay un muñeco digo si hubiera negra A ver... De acá tenemos que ir... Para allá Así que... Tomemos esa puerta, ¿no? Ya sé a qué me está haciendo acordar este colegio No al Bully Ni al colegio de Silent Hill 1 Es acá Vamos a ver... Eh, capaz sí Me está haciendo acordar... A la escuela del Obscure O sea, ¿conocen ese juego? No es muy conocido Un juego de Playstation 2 Oh no, ¿en serio? Puaj... Asco... Yak... Pero conseguimos una joya frígida Eso es bueno Pobre animal Ok... Sí, es muy parecida a la escuela del Obscure Para los que no saben Obscure es un juego Surbaga del Horror Donde manejan... La historia básicamente Desaparece una persona De un grupo de amigos Entonces Los amigos deciden quedarse Después de horas Para buscar A Kenny, que es esta persona Que desapareció Quedan encerrados en la escuela Y pasan cosas muy malas Se puede jugar de a 2 Y no me acuerdo que... Creo que era bueno No me acuerdo O sea, bueno Lo jugaba mucho cuando era chiquito Y esta escuela es muy parecida Va a los salones por lo menos Esta parte también El... Había un patio en ese juego Donde... Te separas para encontrar otras cosas Cannabis, cocaína y crack Ok... Estoy volviendo Para que pasar me equivoqué del lugar Porque no queremos estar en el patio Queremos ir al gimnasio Así que... Volvamos Esta escuela no es tan terrorífica Pensé que iba a ser Eso es bueno Me gustan las escuelas Que no son terroríficas En realidad todas las escuelas Son terroríficas Pero esta es mucho menos A ver Ahora que estamos acá Corremos Vamos a la de izquierda Segunda puerta Que nos lleva al gimnasio ¿Qué es esto? Muy hermoso Si, es lindo Lástima que No lo traducido en completo Si no en la primera línea Creo que traducido en la primera línea Decía una parte del coso Pero no entero Era mucho más largo Vamos a ir a... Al planetario O... Al coso Vamos al planetario Vamos al planetario Mi escuela no tenía un planetario Así que vamos a ver Qué tal es este Esta escuela está muy sucia ¿En serio? Ya entramos y pasan cosas malas Así que ahora Cuando nos movimos al cielo Nos vemos otra cara familiar Este será el Minero O como le llamamos El pequeño El pequeño El pequeño ¿Qué es tan divertido? Este es Garry Mays, a él le gusta tocar todo. Entra a la escuela y empieza a tocar todos los botones. No sé por qué. Wow, vamos a esto para todos lados. ¿Para qué tengo que hacer esto? No tengo idea. No digan que es un acertijo porque vamos a estar horas acá. Si tengo que girar esta cosa hasta ver algo. No tengo idea de qué estoy haciendo. ¿Hay algo? No tengo idea de lo que estoy haciendo. Puede que adelante esta parte porque no quiero estar una hora acá haciendo esto hasta que encuentre algo. ¿Me faltó algo? ¿Tengo que apagarlo ahora? ¿Puedo salir? O sea, esto está solo para que quieras decir, miren qué lindo lo que hizo el creador del juego. No, tengo que hacer algo para hacerlo. Ok. A ver, volvamos a esto. Me parece que voy a adelantar hasta la parte que estemos bien. Voy a seguir grabando por si pasa algo interesante. Pero hasta ese entonces, nos vemos. Al parecer puedo prender esta cosa y se marcan linitas. No tengo idea para qué sirve eso. Pero capaz si esto lo alineo de una forma, voy a ver líneas que me digan Tienes que tocar esta silla y se va a abrir la puerta. O algo por el estilo. 9C Significa... Oh wow, ahí había algo. Al parecer no tengo que hacer nada con eso. Girémoslo un poco. Y veamos otra vez. 5552327. Decía un mensaje si quería hacer su oso pequeño. Y el número del oso grande. Así que veamos qué pasa cuando llamo. Se volvió un poco. ¡Yay! Se abrió la puerta. Está... Estamos cerca del gimnasio. Esos ruidos en serio pueden parar. No me gustan. ¿Por acá es? Sí, por acá va a llegar el gimnasio. Tan solo bajamos esas escaleras y... No me das miedo, fantasmita. Tan solo sos un fantasmista de San El Giro y uno corriendo. Y ya sé que estudias gimnasio. Corriste para ese lado. Mir... Oh... Dalia. ¿Qué está pasando acá? Ok... Eh... ¿Dalia? Era mucho más grande que yo recuerde. Eh... Ok... Ok... No me molesta, bro. Es raro. Como este cartel que se mueve solo. ¡Hola! 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 Incluso si no estés maravillado con tu hermana de la escuela, espero que llevas algo de tu tiempo aquí, en tu corazón. ¿Todos listos para la última danza? Aquí hay un par de casillos que puedo abrir, me cuentan porque son de otro color. No hay nada. O sea, si se fijan cuando está oscuro, brillan un poquitito más. Y aparte tienen unas flechas gigantes arriba, ¿no? ¿Qué es esto? Oh, soy Harry Mason. Me hago bromas a mí mismo. Vamos a llamar a Sibyl antes, quiero decir una cosa. ¡Sibyl! Estamos en el col... Ok, ¿cuándo anotamos a Dalia? Eh, llamemos porque quiero ver qué pasa, ¿no? Esta Dalia es muy diferente a la de Silent Hill 1. Unloque a otro lugar. Eh, sería muy fácil que sea 1-0-5-3, ¿no? Ok, si hubiera funcionado, tiraba el control del piso y me iba a dormir. Porque sería muy bobo. Eh, ¿otra vez? Ok, no, no, no. Solamente ese código me va a servir para... No tengo idea. Oh, los casilleros. 1-0-4-3. 1-0-3-7. Acá debería estar, o del otro lado. 1-0... Ok, ya lo cruzamos, pero qué mierda. No hay nada. ¿En serio? Algo tiene que faltar. Esa foto, capaz... Tiene números, pero... No sé si lo puedo leer porque es muy baja aquel. Ok, probemos ese coso. Me va a seguir el 1-0-3-1, que es este. No, este es el 1-0-3-7. Este es el 1-0-3-1. Oh, no puedo abrir el 1-0-3-1. O capaz... Tengo que poner ese... Amigo público súper divertido ahí. Ok, pongamos 1-0-3-1. Capaz funciona. Me pregunto qué mierda está pasando con esto de Dahlia. O sea, ¿por qué me manda un mensaje? ¿Quién es? ¿Será igual que la Sali-1? No puede ser, porque ya la vimos y la escuchamos. No tiene nada parecido. Está relacionada con Alesa, pero no hay Alesa en este juego, al parecer. Capaz cuando... Bueno, ya nos descubrimos de Alesa en la Sali-1 hasta que nos fuimos del colegio. Así que haría sentido que encontremos algo de Alesa ahora. ¡Yay, Midwich! Widmow me dice que este globo es malvado. Lo sabía. Aléjate de mi globo. Siempre tienes que temerle a Harry Mason. Nuestro futuro. Nunca vamos a ser viejos. Nunca vamos a ser como nuestros padres. Nunca vamos a estar apartados. Nunca... eso no es bueno. Necesitan tiempo para estar solos. No estén siempre juntos, eso es malo. Este gimnasio es muy parecido al de The Observer también. Acá es cuando juegan con Kenny y se pierde. Pero... Este es mucho más lindo. Hey. Jajaja. Sí. addition a la Sali-1 de Amaral. Para сразу. And maybe I didn't love you Quite as often as I should have Little things I should have said and done I just never took the time You were always on my mind You were always on On my mind Sorry if I interrupted you Oh, I didn't realize there was anyone else in here I'm looking for an emergency shelter? Anna, I guess... You're not here for the reunion? No Just my luck Did everyone else get the message except for me? To screw up That was elegant Lacking in finesse, but ten for effort Michelle Valdez Harry Mason Nice to meet you, Harry So, what brings you here? I'm looking for my daughter She's missing I convinced myself she'd be here She's a midwitch student? No, no She's just seven Her name is Cheryl Cheryl Mason? Yeah There was a Cheryl Mason when I was here She was above me at school Must be a different girl, same name She's seven I'll show you, come look There you go That's an old photo You say she ran off? No We were in a car accident That can't be my daughter How many Cheryl Masons could there be in a small town like this? She even looks like you There is a resemblance, but my Cheryl's just a kid You don't sound so sure Come on Mom You don't sound so young I don't sound so good That can't be it Man aa